Aunque pase el tiempo y transcurran los años Sé que Cristo viene y de corazón yo le estaré esperando Yo no sé ni dónde ni tampoco cuándo Lo único que sé es que vamos a encontrarnos Yo sé que mi vida aquí es pasajera Y aunque sufra un poco, sé que con mi Cristo un día voy a lograrlo Señor tú me has visto a tus pies llorando ¿Qué más puedo hacer si te sigo amando? Yo no estoy dispuesto a perderte mi Cristo Por mi salvación voy a seguir luchando Ni pruebas, ni angustias, ni tripulaciones Podrán del amor de Jesús apartarme Y hoy he soportado muy duros momentos A veces sonriendo y a veces llorando Si hoy o mañana me enfrento a la muerte También de mi tumba le estaré esperando Aunque pase el tiempo y transcurran los años Sé que Cristo viene y de corazón yo le estaré esperando Yo no sé ni dónde ni tampoco cuándo Lo único que sé es que vamos a encontrarnos Yo sé que mi vida aquí es pasajera Y aunque sufra un poco Sé que con mi Cristo un día voy a lograrlo Señor tú me has visto a tus pies llorando ¿Qué más puedo hacer si te sigo amando? Yo no estoy dispuesto a perderte mi Cristo Por mi salvación voy a seguir luchando Ni pruebas, ni angustias, ni tripulaciones Toda el amor de Jesús apartarme Y hoy he soportado muy duros momentos A veces sonriendo y a veces llorando Si hoy o mañana me enfrento a la muerte También de mi tumba le estaré esperando Y hoy he soportado muy duros momentos Y hoy he soportado muy duros momentos Por ganancia tenía muchas cosas Muchas cosas tenía para mí ¿Para qué si vivía en la derrota? Yo sin Cristo no era feliz Tú me haces feliz Tú me haces feliz Tú me haces feliz Con tus maravillas mi Dios Tú me haces feliz Tú me haces feliz Tú me haces feliz Tú me haces feliz Con tus maravillas mi Dios El pecado que destruía mi vida Y mi alma moría en el dolor Y mi alma moría en el dolor Vino Dios y curó mis heridas En Jesús encontré eterno amor Tú me haces feliz Tú me haces feliz Tú me haces feliz Tú me haces feliz Con tus maravillas mi Dios Tú me haces feliz Tú me haces feliz Tú me haces feliz Con tus maravillas mi Dios Las ganancias que tenía en el mundo Las dejé ya se fueron de mí Dejé la vanidad y el orgullo Para siempre Cristo vive en mí Tú me haces feliz Tú me haces feliz Tú me haces feliz Con tus maravillas mi Dios Tú me haces feliz Tú me haces feliz Tú me haces feliz Con tus maravillas mi Dios Debes de saber ¿Quién es el Padre? Debes de saber ¿Quién es el Hijo? Debes de saber ¿Quién es el Espíritu Santo? Si no lo tienes claro Yo te lo explico Jesús es el Padre En su divinidad Jesús es el Hijo En su humanidad Jesús es el Espíritu Santo En su manifestación Yo lo creo y siento Dentro de mi corazón Jesús es el nombre Sobre todo nombre Que es dado a los hombres En el cual nosotros Podemos ser salvos Él es un Dios de orden El Dios soberano El Dios de poder El Dios de la verdad El Dios que solo vive En la iglesia pentecostal La Biblia no muestra dos La Biblia no muestra tres La Biblia muestra uno Y es Jesús de Nazaret Él es el primero El último también Él es Jesucristo Que pronto ha de volver Si alguno he ofendido Pido que me disculpe Pero es que yo tengo que predicar la verdad Su palabra es clara Más dulce que la miel Seguiré anunciando Dios es uno y nada más Muchos han querido Dividir ese nombre Otros van tratando Cambiar la mentalidad Nosotros te decimos Jesús es el nombre Su palabra lo dice Dios es uno y nada más Jesús es el nombre Sobre todo un nombre Que es dado a los hombres En el cual nosotros Podemos ser salvos Él es un Dios de orden El Dios soberano El Dios de poder El Dios de la verdad El Dios que solo vive En la iglesia pentecostal La Biblia no muestra La Biblia no muestra dos La Biblia no muestra tres La Biblia muestra uno Y es Jesús de Nazaret Él es el primero El Dios que es el primero El último también Él es Jesucristo Que pronto ha de volver Jesús es el nombre Sobre todo un nombre Que es dado a los hombres En el cual nosotros Podemos ser salvos Él es un Dios de orden El Dios soberano El Dios de poder El Dios de la verdad El Dios que solo vive En la iglesia pentecostal La Biblia no muestra dos La Biblia no muestra tres La Biblia muestra uno Y es Jesús de Nazaret Él es el primero El último también Él es Jesucristo Que pronto ha de volver Cuando creaste Todas las cosas Pusiste en ellas Tu corazón Al ver los cielos Y las estrellas No merecieron Tu admiración Más viendo al hombre Rey lo nombraste Lo hiciste un ángel Poco menor Más viendo al hombre Rey lo nombraste Siendo corona De la creación Dios por el cielo Nunca ha llorado Nunca ha sufrido Dios por el sol Más por el hombre Que él formó Fue traspasado Su corazón Más por el hombre Que él formó Fue traspasado Su corazón Si el hombre es malo ¿Por qué lo amas? ¿Por qué no acabas? ¿Por qué no acabas? Con su maldad Si cada día Se hunde en pecado Degenerado Vive en el mar Es que no acabas Que el hombre muera Y que se pierda Sin su perdón Porque lo amas Por él moriste Para que viva La eternidad Dios por el sol Dios por el cielo Nunca ha llorado Nunca ha sufrido Dios por el sol Más por el hombre Que él formó Fue traspasado Su corazón Más por el hombre Que él formó Fue traspasado Su corazón Si tú no vas conmigo Si tú no estás conmigo Yo jamás podría seguir Si tú no vas conmigo Si tú no estás conmigo Yo jamás sería feliz Por eso quiero Buen Señor Que siempre tú me guíes A donde yo iré Porque tú eres Mi confianza Porque tú eres Mi esperanza Mi buen Señor A donde yo iré Sin tu presencia Donde me esconderé Que no me veas A donde yo iré Sin tu presencia Donde me esconderé Que no me veas Por eso quiero Buen Señor Que siempre tú me guíes A donde yo iré Porque tú eres Mi confianza Porque tú eres Mi esperanza Mi buen Señor Mi buen Señor Y a donde iré Sin tu presencia Señor A donde yo iré Sin tu presencia ¿A donde me esconderé Porque tú eres Porque tú eres Mi confianza Porque tú eres Mi esperanza Mi buen Señor Mi amor Yo solo quiero cantar para Dios Yo solo quiero a Él Yo solo quiero a Él No valía nada No valía nada Era un moribundo Pero el Señor Señor Mis heridas Supremo Él es el dueño De todo el honor De todo el honor Yo nunca quiero cantar por dinero O quizás por querer ser El mejor Yo solo quiero adorar al Maestro Yo solo quiero adorar al Maestro Porque Él Porque Él me amó Porque Él me amó sin condición Y si quizás algunos me logian Que sea la gloria solo para Dios Pues Él es quien me ha dado este talento Él es el dueño de mi canción Y por eso yo vivo agradecida Yo solo quiero cantar para Dios Y si alguien en este momento Está sintiendo lo mismo que yo Adore a Cristo porque solo Él es digno De darle gloria y de darle el honor Y si alguien siente aplaudir Que esos aplausos sean para Dios Recuerda bien que solo el Rey Supremo Él es el dueño de todo el honor Una fuente se abrió para mí Del costado de Cristo el Señor Agua y sangre emanaba de ahí Te libró de muerte al pecador Ahí puedes tus manos lavar También puedes tus ropas blanquear Tus pecados Él puede quitar Y al libre te manda a vivir Abierta está la fuente ya Vení sin precios a beber Vení sedientos a tomar Agua del manantial Vengan, vengan todos los sedientos Cristo es la fuente de agua viva Esa fuente que a torrente da Quita el vicio y toda perdición Es la roca Jesús el Salvador Que a las almas da la salvación Él de tal manera nos amó Fue cargando al Calvario su cruz Y de humilde ropa se vistió Cuando vino al pesebre a nacer Abierta está la fuente ya Vení sin precios a beber Vení sedientos a tomar Agua del manantial Abierta está la fuente ya Abierta está la fuente ya Vení sin precios a beber Vení sedientos a tomar Agua del manantial Abierta está la fuente ya 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 En mi juventud te quiero servir Nomás para Cristo yo quiero vivir Las pruebas jamás me harán desistir Señor Jesucristo te quiero servir Si acaso me desalentaré y si alguna vez la fuerza me faltare No me desampares por misericordia, ayúdame a seguir Para salvar a los perdidos que por este mundo ellos van pagando Mi buen Jesús quiero seguir luchando, no importa morir Si acaso me desalentaré y si alguna vez la fuerza me faltare No me desampares por misericordia, ayúdame a seguir Para salvar a los perdidos que por este mundo ellos van pagando Mi buen Jesús quiero seguir luchando, no importa morir Hoy muchos enfermos tú quieres sanar, por fe yo quisiera por ellos orar Señor dame unción para predicar Tu santo evangelio las nuevas lleva Te echando fuera a los demonios que de mucha gente se han apoderado Mi buen Jesús yo quiero ser enviado por tu voluntad Yo sé Señor que pronto vienes y que cuando venga me hayas ocupado Entonces sabré que todo mi trabajo no en vano será Que echando fuera a los demonios que de mucha gente se han apoderado Mi buen Jesús yo quiero ser enviado por tu voluntad Yo sé Señor que pronto vienes y que cuando venga me hayas ocupado Entonces sabré que todo mi trabajo no en vano será Cantemos junto hermano Moisés Fernando Este canto muy bonito Con mucho gusto hermano Sergio Para la gloria del Señor mi hermano Y como dice Mi querido amigo Quiero preguntarte Si has leído la Biblia Que es para ti Si a mi me preguntan Presto les contesto Para mi es la lámpara Que alumbra el camino Por la eternidad Si no la has leído Hoy puedes leerla Hoy puedes leerla Pues solo en la Biblia Puedes encontrar La bendita historia Y aquel nazareno Que subió al Calvario Y te dio su vida Por el pecador Que linda es la Biblia Que linda es la Biblia mi hermano Sergio Hay que leerla mi hermano Porque hay muchas promesas en ella Si este mundo ingrato Si este mundo ingrato Leyera la Biblia Y que su doctrina Y que su doctrina Pudieran seguir No hubieran borrachos No hubieran ladrones Tampoco asesino Tampoco asesino Ni malos vecinos Todo fuera paz Si este nazareno Fue crucificado Muerto y sepultado Muerto y sepultado Y resucitó Está intercediendo Por los pecadores Que hoy arrepentidos Que hoy arrepentidos Que hoy arrepentidos Buscan su perdón Si no la has leído Hoy puedes leerla Pues solo en la Biblia Puedes encontrar La bendita historia De aquel nazareno Que subió al calvario Y que dio su vida Por el pecador Que subió al calvario Y que dio su vida Por el pecador Por el pecador Vwig Mídica Xian Música Al mirar a aquellos niños que deambulan por las calles Indigentes ante el mundo, quien ignora sus pesares Al mirar a tantas viudas en su llanto inconsolable Sus hijos no tienen padre, la violencia los mató De esto nos habla la Biblia, así lo dice San Pablo Que el pecado causa muerte, si de Dios te has alejado Que el pecado causa muerte, si de Dios te has alejado Siento ganas de llorar Y mi pecho ya no aguanta Oh Señor yo te suplico Que regreses a llevarnos Al lugar que has preparado Donde iremos a gozarnos Donde ya no existe el llanto Sufrimientos ni quebrantos Donde ya no existe el llanto Sufrimientos ni pesares Música Hoy a todos recomiendo que vivamos preparados para cuando Cristo venga seamos todos levantados aunque el mundo viva en guerra y la paz hayan buscado hoy la iglesia vive alegre el Señor nos ha guardado Satanás está vencido por mi Cristo en el Calvario demos gloria a Jesucristo por habernos rescatado demos gloria a Jesucristo por habernos rescatado siento ganas de llorar y mi pecho ya no aguanta oh Señor yo te suplico que regreses a llevarnos al lugar que has preparado donde iremos a gozarnos donde ya no existe el llanto sufrimientos ni quebrantos donde ya no existe el llanto sufrimientos ni pesares oye Israel Jehová nuestro Dios uno es así lo escribió el gran profeta Moisés así lo escribió el gran profeta Moisés Marcos en su evangelio también lo registró cuando el maestro así se le escuchó el Señor nuestro Dios el Señor uno es el Señor nuestro Dios el Señor uno es y la iglesia del nombre lo ha podido entender y la iglesia del nombre lo ha podido entender que nuestro Dios nuestro Dios uno es que nuestro Dios nuestro Dios uno es y la iglesia de este Dios ha podido conocer y la iglesia de este Dios ha podido conocer su maravilloso nombre Jesucristo es su maravilloso nombre Jesucristo es ahora podemos decir a los cuatro vientos ahora podemos decir a los cuatro vientos que Jesucristo es Señor Jesucristo aún no es que Jesucristo es Señor Jesucristo aún no es que Jesucristo si es Dios Jesucristo aún no es que Jesucristo si es Dios Jesucristo aún no es Si tú quieres llegar, llegar donde está Gris Tú tienes que tener, tener amor Si no amas a tu hermano, que ves aquí en la tierra Que con timas a Dios, que no lo ves Si tú tienes amor, demuéstralo mi hermano Porque el amor es mayor que cualquier cosa Tú dices soy cristiano y no amas a tu hermano Tú dices soy cristiano y no amas a tu hermano ¿A dónde está el amor que Dios te está pidiendo? ¿A dónde está el amor que Dios te está pidiendo? La Biblia a mí me dice que si yo amo a Dios Y no amo a mi hermano Yo soy un mentiroso La Biblia a mí me dice que si yo amo a Dios Y no amo a mi hermano Yo soy un mentiroso No tiendes equivocando, te estás engañando solo No tiendes equivocando, te estás engañando solo Aunque prediques muy bonito Te estás engañando solo, aunque cantes muy bonito Te estás engañando solo, aunque hables nuevas lenguas Te estás engañando solo, aunque digas soy humilde Te estás engañando solo, aunque digas yo ayuno Te estás engañando solo, puede hacer que si el pastor Y si no tiene amor, puede hacer que si el pastor Y si no tiene amor, puede hacer que si el pastor Y si no tiene amor, es mentiroso Es mentiroso, es mentiroso Es mentiroso, es mentiroso Tú dices soy cristiano y no amas a tu hermano Tú dices soy cristiano y no amas a tu hermano ¿A dónde está el amor que Dios te está pidiendo? ¿A dónde está el amor que Dios te está pidiendo? La Biblia a mí me dice que si yo amo a Dios Y no amo a mi hermano, yo soy un mentiroso La Biblia a mí me dice que si yo amo a Dios Y no amo a mi hermano, yo soy un mentiroso No tiendes equivocando, te estás engañando solo No tiendes equivocando, te estás engañando solo Aunque prediques muy bonito Te estás engañando solo, aunque cantes muy bonito Te estás engañando solo, aunque hables nuevas lenguas Te estás engañando solo, aunque digas soy humilde Te estás engañando solo, aunque digas yo ayuno Te estás engañando solo Pueda ser que si el pastor Y si no tiene amor Pueda ser que si el pastor Y si no tiene amor Pueda ser que si el pastor Y si no tiene amor Es mentiroso Es mentiroso Es mentiroso Es mentiroso Te estás engañando solo, aunque digas yo ayuno Te estás engañando solo, aunque digas yo ayuno Cantaré al Señor mientras viva Alabanza 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 se entonaré Al Dios de amor Él le ha dado a mi vida la calma Por su gracia me hizo más que vencedor No hay palabras para expresar su grandeza No hay razones para dejarte de amar Por eso hoy con mi canción expresaré Que como tú lleno de amor no hay otro igual Que como tú lleno de amor no hay otro igual Solo en ti mi vida hoy segura Y si cansado en el camino tú me das La fortaleza para poder continuar Siempre tu mano con la mía unida irá No hay palabras para expresar su grandeza No hay razones para dejarte de amar Por eso hoy con mi canción expresaré Que como tú lleno de amor no hay otro igual Que como tú lleno de amor no hay otro igual Que como tú lleno de amor no hay otro igual No hay palabras para expresar su grandeza No hay razones para dejarte de amar Por eso hoy con mi canción expresar su grandeza Que como tú lleno de amor no hay otro igual Que como tú lleno de amor no hay otro igual Que como tú lleno de amor no hay otro igual A Jesucristo cara a cara le veremos Cuando a la tierra nos venga a levantar Cuando a la tierra nos venga a levantar Terminará el sufrimiento aquí en la tierra Porque al cielo nos venga a levantar Porque al cielo nos iremos a gozar Amigo mío yo quiero preguntarte ¿A dónde piensas pasar la eternidad? En Jesucristo se encuentra la vida eterna Si no le aceptas morirás con Satanás Amigo mío es que no te das cuenta Cuando Noé les predicaba a aquella gente Y él se burlaban le decían estás loco Vino el diluvio y con todos terminó El otro ejemplo de Sodoma y Gomorra No obedecieron al mandato del Señor Pobre la gente fue quemada por el fuego Porque de Dios nadie se puede escapar Hay dos caminos escógeto ahora El evangelio es el número uno Los insensatos prefieren irse al mundo Equivocados sirviéndole a Satanás Escapa hoy por tu vida Porque mañana te puedes lamentar En el infierno sufrirás todos los días Atormentado por toda la eternidad Amigo mío es que no te das cuenta Cuando Noé les predicaba a aquella gente Él se burlaban le decían estás loco Vino el diluvio y con todos terminó El otro ejemplo de Sodoma y Gomorra No obedecieron al mandato del Señor Pobre la gente fue quemada por el fuego Porque de Dios nadie se puede escapar ¡Qué se puede escapar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si vivía en la derrota, yo sin Cristo no era feliz. Tú me haces feliz. Tú me haces feliz. Tú me haces feliz. Con tus maravillas, mi Dios. Tú me haces feliz. Tú me haces feliz. Tú me haces feliz. Con tus maravillas, mi Dios. Tú me haces feliz. Yo moría en el dolor. Vino Dios y curó mis heridas. En Jesús encontré eterno amor. Tú me haces feliz. 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 Con tus maravillas, mi Dios. Tú me haces feliz. 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 Con tus maravillas mi Dios Tu presencia mi Jesús Es la razón para vivir en ti Tu presencia mi Jesús Me fortalece y consuela mi existir Tu presencia mi Jesús Tan necesaria para poder vivir Indispensable más que el aire aquí en mi ser Y más hermosa que un claro amanecer Y más radiante que las flores del jardín Indispensable más que el aire aquí en mi ser Y más hermosa que un claro amanecer Y más radiante que las flores del jardín No sé vivir sin ti Te necesito en cada amanecer Tu presencia mi Jesús Es mi victoria, mi consuelo en mi vivir Tu presencia mi Jesús Aquí la siento en cada fibra de mi ser Quiero llorar y quiero reír Quiero llorar y quiero reír y quiero gritar Pero es el gozo que por siempre tú me das Ya no hay tristeza Todo en mí es felicidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!